hola qué tal de nuevo amigos dando 6 soy francisco ruiz y ya estamos aquí de nuevo con otro vídeo en el que en esta ocasión les voy a mostrar como rueda o lo bien que se han currado la nueva versión del google play o sea del play store la tienda de aplicaciones oficial de android que la han actualizado todavía no ha llegado aquí a españa pero lo podemos instalar por medio de una pk firmada por google o sea que sin ningún tipo de manipulación que es la versión 4.9.13 una versión que ya se acerca más a lo que google quiere para android 5.0 o sea android l es ya se han modificado muchas cosas al estilo de material design bien es un gran cambio visual vamos a abrirla lo primero aunque a primera impresión cuando la abrimos no vemos ningún cambio significativo podemos ver como todo más o menos parece igual que antes los cambios vienen cuando nos ponemos a mirar aplicaciones o sea cuando entramos dentro de una página de una aplicación en concreto ya que son lo que se han modificado ya os digo que por ejemplo vamos a entrar a esta página del juego smash it y vamos a ver como por ejemplo ya el diseño es totalmente diferente muy renovado y con un aspecto visual gráfico muy elegante y donde todo lo vamos a tener accesible de mejor manera por ejemplo podemos ver que antes al arriba del todo aparecían el vídeo junto a las imágenes de la aplicación ahora arriba del todo podemos ver como tenemos el vídeo promocional de la aplicación el título para desinstalarla o abrirla que han cambiado antes estaba uno abajo del otro y por ejemplo explicaciones sobre las descargas que tienen más de 10 millones de descargas en este caso los pone aquí y que incluyen compras en la aplicación que está debajo del botón abrir aquí tenemos estos iconos donde por ejemplo podemos ver la gente que ha hecho más uno podemos clicarle para ver las aplicaciones similares y nos mandaría una página donde están consideradas aplicaciones similares aquí la gente que le ha hecho más uno como veis aquí tengo uno que se llama robert c que le ha hecho más uno la categoría del juego que es un juego arcade en este icono y la puntuación en estrellas que serían 4,4 sobre 5 estrellas podemos ver aquí las novedades de la aplicación si le damos a más información vamos a ver que ahora todo se ve a pantalla completa vemos aquí toda la descripción de la aplicación y las novedades y lo vamos a ver a pantalla completa además de que podemos ver aquí abajo la versión de la aplicación la fecha de actualización la cantidad de descargas y el tamaño de la misma así como la clasificación de contenido que es para todos los públicos todo ello esto más más similar por ejemplo google play que podemos ver en el ordenador personal bien vamos para atrás y vamos a seguir con la aplicación aquí veríamos que tenemos las imágenes las capturas de pantalla de la aplicación las podemos ver y ya llegamos a la parte donde podemos ver los comentarios como veis es todo mucho más gráfico mucho más visual aquí veis el comentario que yo he hecho por ejemplo donde pone que es un juego muy adictivo y que me gusta mucho su música etcétera aquí podemos ver ya el rating de la aplicación en estrellas 4,4 como os he dicho antes con más de un millón y medio de votaciones podemos ver un extracto de las opiniones que si le damos de la misma manera la vamos a ver a pantalla completa y podemos navegar por las opiniones de una manera mucho más visual si vamos bajando si vamos bajando podemos ver la cantidad de gente que ha hecho más uno aquí en concreto pone más 269 mil 139 o compartir le damos al botón compartir se va a abrir nuestro nuestras aplicaciones que tenemos para compartir y podemos compartirlo con cualquiera bien si vamos bajando esto es muy similar a lo de antes donde nos ofrecen más aplicaciones de la empresa mediocre y aplicaciones similares abajo del todo ya podemos ver los datos del desarrollador como visitar su página web enviar correo información sobre permisos o marcar como inadecuado si vemos la información sobre permiso sigue siendo más o menos similar donde nos pone lo que requiere la aplicación está bien como veis es un aspecto muy distinto al de antes aunque a simple vista como os digo entrando en la página principal no notamos estos cambios estos cambios estos cambios los notamos cuando ya entramos en una aplicación en concreto vamos a entrar en otra aplicación vamos a buscar y vamos a entrar por ejemplo la aplicación de los sis como veis aquí arriba tenemos el vídeo promocional voy a cerrar aquí arriba tenemos el vídeo promocional para instalar la aplicación y aquí como tengo más contactos que han hecho más uno entre los cuales me incluyo yo pues podéis ver que tenemos aquí todos los contactos de nuestra agenda de nuestro google plus que han hecho más uno lo mismo aplicaciones similares y de lo que se trata esta aplicación de noticias y revistas si vamos a más información lo mismo que antes podemos ver aquí a pantalla completa la versión de la aplicación y todo lo relacionado con la misma aquí las capturas de pantalla y bajando tenemos las opiniones de los usuarios 4 estrellas sobre 60 aquí tenemos más 63 que han hecho más uno y lo mismo para compartir y más aplicaciones de internet o aplicaciones similares como veis una versión de google play del play store la 4.9.13 que podéis descargar directamente desde aquí desde android 6 e instalarla de la manera habitual supongo que esta versión será sólo aplicable para versiones altas de android yo no lo he podido probar en otros terminales de versiones de android más antiguas pero suponemos que estará disponible desde android 4.2 en adelante más o menos me gustaría que lo probaréis todos vosotros a ver desde qué versión se puede instalar y lo dejáis en los comentarios del vídeo o en los comentarios del post de android 6 en cualquiera de los dos bien esto es todo espero les haya gustado el vídeo y os invito a que os descarguéis el apk y probéis las nuevas funcionalidades de lo que quiere que sea google la nueva tienda del play store o la nueva versión gráfica del sistema operativo que llegará a finales de año que es android 5.0 o más conocido como android l lo dicho espero les haya gustado el vídeo y nos vemos en otro vídeo hasta luego amigos